Vamos a cortar las uvas A cosechar las uvas Ok, let's go Vamos Vamos, vamos Esto lo hicimos antes Estas las hicimos temprano en la mañana Ahí están las demás A ver ¿Están? ¿Están dulces? Espero Espero que estén dulces No sé Bueno Acá no me gustan ahora No puedo probarla ahora Tengo que lavarla Mucho Mucho Necesito darle a tu madre, ¿no? No, a tu Maggi A tu Maggi Ah, Maggi like ¿Sí? ¿Sí? Te enfoja en el jar ¿No? Sí ¿Sí? Venga, está bien ¿Venga, está bien? ¿Venga? ¿No? Consistente Heavy no? Heavy? Si No ¿Las tiene un ramón no? No No? ¿La misma? Si ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Es un kilo. ¿Será un kilo? Sí. Un kilo de huevos. We can go to the market. Some sales. Making me some wine. Sí. ¿Ok? Jeje. Ok. Ok, let's go. Let's go to the market. ¿Vamos a vender al mercado? ¿Vamos a vender al mercado? No.